Buenas tardes. Buenas tardes, yo tengo una preocupación. La preocupación es lo que dice Pablo en su carta a los corintios. Así que no veo bien. Buenas tardes. Quien tenga este carro Toyota color rojo, por favor, necesitan ya. Buenas tardes. El apóstol Pablo, usted me lo hace, gracias. Dice en primera carta a los corintios, capítulo 11, versículo 27. ¿De qué manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor? Bueno, yo he entendido que tiene que ver con que uno esté seguro de que el pan ahí está, Cristo, y en el vino. Bueno, pero entonces, ¿o es que tiene uno que tener una conciencia muy limpia? Sí. Cuando usted tiene conciencia, Pablo no dice otra cosa. Pablo dice que usted tiene que estar convencido que ahí está Cristo. Punto. Si no se traga su propia condenación. Ahora, si usted está convencido que ahí está Cristo, ¿cómo lo va a recibir? Si usted está convencida, porque Pablo dice que usted tiene que recibirlo convencido que en ese pan está Jesucristo. Y si no, se traga su propia condenación. No está hablando del pecado, está hablando de que usted tiene que estar convencida que es Cristo que está ahí. Ahora, si usted está convencida que ahí está Cristo, ¿cómo lo va a recibir? ¿Con el alma limpia o el alma sucia? Ajá. Y está bien. Y si usted cree que es Cristo, entonces usted cree que Cristo te puede limpiar y te puede purificar. Usted me puede decir, pero bueno, la Santa Madre Iglesia enseña que también la hostia sirve para limpiarnos del pecado. Y eso es verdad. Al punto que si usted no le pudo confesar y usted quería comulgar porque era un día muy especial, usted puede comulgar y después confesarse. ¿Verdad? Lo puede hacer. Pero usted está convencido de que ahí está Cristo y que Él te va a limpiar y entonces, en vista de eso, va a cambiar. Y como quiere cambiar, va y se confiesa luego porque quiere cambiar. No hay ningún problema. Pero, si usted dice, yo estoy convencido que ahí está Cristo y me va a limpiar y yo comulgo y esta noche me vuelvo a acostar con el mismo hombre y cometo adulterio otra vez de nuevo. Entonces, ¿qué está haciendo? Profanando a Cristo. Por eso tiene que haber un arrepentimiento, un deseo de cambio. ¿Se acuerda un examen para una buena confesión que también la persona tiene que preguntarse exactamente consciente de la verdad del pecado? Propósito de enmienda. Eso también es importante. ¿Cuál es el qué es lo que impide a la persona el comulgar como tal? Porque el adúltero, el concubino, el que tiene odio en su corazón no puede. ¿Por qué? Porque no hay propósito de enmienda. Si hay propósito de enmienda, usted dice, yo odio a mi hermana. Pero yo salgo de esta misa y le voy a hablar. Usted puede comulgar. Yo estoy viviendo en adulterio. Pero yo hasta hoy, señor, voy a vivir en adulterio. Usted puede comulgar y se confiesa en ningún problema. Pero usted dice, yo estoy viviendo en adulterio. Señor, yo te voy a recibir, pero... ¿De qué me importa? Ahí es donde está el problema. ¿Me capta? Y otra pregunta relacionada. En la comunión dan la hostia, pero no el vino. Porque resulta, no sé si usted ha visto que el padre agarra parte del pan, agarra un pedacito de pan y lo echa en el cáliz. Y el padre es así. No es que le quedó comida en los dientes, no. Es que dice, el cuerpo y la sangre de Cristo unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. ¿Y por qué dice eso? Porque si no está unido el cuerpo y la sangre, el cuerpo está aquí y la sangre está allá, usted está muerta. Y luego, el cordero que fue sacrificado, dice, Apocalipsis capítulo... Capítulo... Capítulo, capítulo, ¿qué? ¿Uno versículo 5 es? ¿O 5, 8? ¿Algo así? A ver. ¿Qué dice 5, 8? Y 3 son los que antes... No, no. Apocalipsis. Ajá. Y vi el cordero, y se está sentado a la derecha, 5, 6. Apocalipsis. 5, 6. Y miré y vi que en medio... 5, 6. 5, 6, Apocalipsis. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero. Ahí está. ¿Quién es el cordero? Juan 1, 29. Ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ajá. Listo. Vi el cordero en el trono de Dios. Como inmolado. Como inmolado. ¿De acá está? El cordero como inmolado. O sea, ya lo habían sacrificado. Que tenía siete cuernos. Estaba vivo. No estaba muerto. A pesar de haber sido... Sacrificado. Entonces, el cordero que usted y yo recibimos, es un cordero que se sacrificó. ¿Verdad? Y está... Vivo. Entonces, si está vivo, nosotros comemos su cuerpo y su... Sangre. En la hostia. Y comemos su cuerpo y su sangre. En el vino. Si se acabó la hostia, usted puede comulgar con el puro vino. Y nosotros se me acabaron las hostias. Consagradas. No tengo... Sino puro vino. Y que veo mucha gente por comulgar. Yo puedo agarrar una hostia que no esté consagrada. La empapo bien de vino y le doy la comunión. Que no está en el pan porque no está consagrado. Pero si está en el vino. Entonces, pasaría a ser nuevamente como un transporte, un medio donde se transporta el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, Cristo está vivo en el pan. ¿Cristo está vivo? En el vino. Porque para eso se unió el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque vamos a recibir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso en la Eucaristía celebramos tres cosas. Pasión. Muerte. Y resurrección. Y nosotros vamos a comulgar a un Cristo muerto, pero ya. A un Cordero inmolado, pero que está vivo. Por eso usted verá que en la misa tiene varias partes. Y una de las partes, por ejemplo, en la consagración, se está viviendo lo que es la pasión y muerte de Cristo. Y por eso usted verá que la gente ahí está de rodillas. Y cuando ya pasamos a recordar la resurrección, la gente se pone de pie. Cuando el sacerdote se arrodilla también, levanta el cáliz. Primero levanta el pan. La gente está de rodillas. Levanta el cáliz. Lo vuelve a colocar. El sacerdote se arrodilla. El monaguillo toca las campanas. A lo que el padre se levanta, el monaguillo toca las campanas y le dice, todo el mundo póngase de pie. ¿Por qué? Porque ahora vamos a vivir y a recordar lo que es la resurrección. Y el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. Ahí está. Proclamamos tu resurrección. Y por eso la gente ya está de pie. Porque está proclamando. Pero antes estaba de rodillas. Porque estábamos recordando lo que era la pasión y muerte de Jesucristo. Entonces, la Eucaristía tiene sus pasos. Donde va, engloba todo el misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Nosotros no comemos un Cristo muerto y que quedó ahí. Que comemos un Cristo muerto, pero que a su vez ha resucitado. Por eso Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, van a ser nuestra fe. ¿Me captan? Padre, hay algo que a mí me hace tiempo que... La última pregunta. Sí, la última. Sí, porque le están esperando los hermanos, rapidito. El asunto es que Cristo enseña, ¿no? Yo, mi fundamento es Cristo. Cristo enseña que cualquier cosa que pidamos al Padre, se la pidamos al Padre. En su nombre. En el nombre de Cristo. Y el ejemplo lo tenemos en la oración del Padre Nuestro. Cuando nos enseñó, Padre Nuestro que está en los cielos. Ahora yo digo, ¿por qué entonces hay que pedirle a María y a los santos? Dios, 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 Dios. Señor, Dios, 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 Dios. Señor, Dios, 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 Dios. El akkor te dice, oremos con los brazos abiertos. El pueblo no tiene los brazos abiertos. el pueblo tiene los brazos salados porque el sacerdote que va a representar al pueblo y recoge la oración del pueblo oremos, recoge la oración del pueblo y mira, ora la mano que significa que el corazón junto con la oración mía y la del pueblo se dirigen a Dios y luego abre las manos para tomar la oración de ustedes, que se unen en la escucha, por eso el pueblo tiene que estar atento a cada palabra que sale de la boca del sacerdote y el sacerdote habla de parte del pueblo sea la primera, antes de la lectura la oración colecta, o la oración del ofertorio, o la oración después de comunión, la que sea y usted verá que el sacerdote habla con Dios, le dice lo que usted quiera Señor, te pedimos que nos ayude a mantener la fe y a vivir la esperanza y el amor por por la Virgen María ah no por San Miguel Arcángel por San Francisco de Asís entonces como dice el sacerdote por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos toda la misa preste atención toda la misa no hay una oración que vaya dirigida a la Virgen María no hay una oración que vaya dirigida a un santo toda oración va dirigida al Padre por medio de Jesucristo toda toda por eso siempre va a terminar por Jesucristo nuestro Señor por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos amén siempre va dirigida pero los protestantes dicen que nosotros no oramos sino que le pedimos a la Virgen María y a los santos y eso es mentira cuando nosotros acudimos a la Virgen María y a los santos es para decirle Santa María Madre de Dios es para eso es para eso no hay nada para decir que ruega como el evangélico le dice al pastor ay ruegue por mi hijo que está enfermo salva mamá y salva mamá y salva mamá y salva mamá y salva mamá pero no quiere decir no quiere decir que esté quitando a Cristo de por medio quiere decir que nosotros creemos en la comunión de los santos que yo puedo orar por ti tú puedes orar por mí no me importa si está viva o si ya ha ido a la otra vida porque dice Jesús el que cree en mí aun cuando le haya llegado la pelona vivirá no lo ha escuchado Juan 11 del 23 en adelante ah muy bien listo gracias padre bueno bueno otra amén voy a hermana escúcheme por eso cuando se leen las intenciones a veces se leen malas intenciones toda eucaristía es a Dios toda toda eucaristía es a Dios si pero en honor a la Virgen María en honor a los santos o por el eterno descanso de yo quiero una misa a la Virgen María eso no existe una misa en honor a la Virgen María una misa en honor a San Francisco una misa a mi papá no por mi papá pero toda la misa va dirigida a Dios por medio de Jesucristo por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los hijos